Vamos a venir por ahí el aplauso para Lely, su papá, que está acá arriba con nosotros. Venga muchachos, el aplauso bonito que se escuche. Y por supuesto, los vamos a dejar con ellos que nos van a decir por aquí. Bueno, primero que nada, gracias a toda la gente de Tía Quilital que nos está acompañando. Hoy en este día es especial, aquí con mi hija Leslie. Así que a ella le gusta mucho esta tierra. Aunque no nació aquí, pero yo creo que hay mucha gente aquí que se celebraron sus 15 años. Desafortunadamente no podemos hacer sus 18 el año pasado, ya saben, la pandemia ha estado en su apogeo. Pero otra cosa que les quiero decir es que también se graduó y me dijo que no quería graduación, no quería cumpleaños 18. Y los quería celebrar aquí con todos ustedes. Así que gracias a toda la gente que está aquí acompañándonos hoy en este día especial para toda la familia, para mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y toda la familia que me ha acompañado hoy en este día especial. Y los muchachos aquí de respeto el código, que son ellos los que se encargan de hacer esta fiesta alegre para todos ustedes. Así que de mi parte, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en este día especial con sus 19 años de mi hija. Como les digo a ustedes, a ella le gusta esta tierra como me gusta a mí. Así que no tengo mucho más que hablar, simplemente que se la pase bien hoy en este día especial mi hija. Que me ha dado muchas satisfacciones y estoy muy feliz que ella decida que este evento se lleve aquí. Que aunque, como les digo a ustedes, no nació aquí en esta tierra, pero quiere, yo creo que esta tierra la quiere más que yo. Tiene tantos amigos y amigas en esta tierra y conoce mucho más que yo. Pero, estoy contento por eso. Así que, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este día especial para mi hija. Así que, gracias de veras, de corazón a todos ustedes. Muchas gracias. Y, pues, les dejo una o dos palabras, ya que ella no es muy, que habla mucho, pero le voy a dejar el micrófono. A ver qué dice. Y si no dice nada y se se queda muda, pues ni modo. Estoy contenta y le agradezco a mis papás por hacerme esta fiesta. Y ojalá todas las personas que estén aquí se la pasen bien, igual que yo, que empiece el baile. Y, muchachos, me gustan mucho los zapateados. Me gustan mucho los zapateados, así que ya saben, échale en esto. Ahí está, ahí está. Y, muchachos, me gustan mucho los zapateados. ¡Vinga, muchachos! ¡Vinga, muchachos! ¡Vinga, muchachos! Mira, mеля y la bamba de huay bassa, ¡Vinga, xoщё! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! Nueve años A los dos primeros de San Cristiano ¿Cuántos ganan, hermano? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos al Palja de Pente! Estoy al Sodio Harsin! Hay una parora por varias brazos ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es un platón de tres Andalíbe! 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 Corazón, te amo, te invadirás No, 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 no Delantero, que no ha mirado tu palona Por las dos en la mañana, lo que me encargo Que no lleves a tu alma, porque te enero Asuntimos que arreglar Y hoy en el cielo El amor en las casadas, porque las casadas En todo su destino, y yo no quiero 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 Y al cantar Tal vez caminando sepas de mi alma Y por realmente y al fin descansar Y al cantar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilenlo! 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 ¡A los amigos de la Cuadra del Desecho! ¡Tómenle viejote! ¡Tómenle, párenlo! ¡Tómenle! ¡Tómenle! ¡Y échale para atrás! ¡Vamos a ir más de los demás! ¡Para la raza que nos estamos agregando! ¡Báilenlo, dulce! ¡Sale! 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 ¡Se a ver el hermano de la compañera Óscar Quintero! Es una de las esposas de Los Ángeles que se encuentran por ahí en Chicamele, ¿no? La de la familia que vamos a venir. Vamos a salir a Oscar Quintero. Vamos a salir a Chicamele, ¿no? Vamos 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 a Chicamele, ¿no? ¡Gracias! Y bueno, por acá siguen llegando saludos para la familia, para Doña Edith, para Don Raúl Quintero, de parte de Jessy... ...dice que se toquen los tambores... ¡Gracias! 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 Un saludo enorme para toda la familia. Quintero Martínez, que hoy está de fiesta, celebrando 19 guichos de grande y quintero. Y le damos gracias a nuestro patrocinador oficial, La Nena. La Nena. La Nena. La Nena. Música. 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 Nos vemos la gente en la pista de baile Muchas gracias por acá de este lado Los queremos ver a todos bailando Los muchachos también Que se vienden a los que sean todas las noticias de baile A los que ya llegan abandonados Que ya vengen al baile Ya llegó Se baila, se baila, no tanto, no tanto Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, 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 se baila Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, 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 se baila, se baila Se baila Se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Con el tema más nos despedimos Muchísimas gracias de verdad a la familia Quintero A mis compañeros de respeto del orto Ya nos vamos, gracias de verdad A toda la gente que se dio cita A la raza que le intervieron Vamos a hablar de un panejo, claro que sí Un abrazo, dígame A la raza que le intervieron A la raza que le intervieron A la raza que le intervieron ¡Nos vemos en el próximo video! Y se va a vivir toda vez No me van a desarmar Para que a mi me desayun A mi me desvato estar Que ganchan de oro lentando con su pistola en la Que le voy a esperar, salgan sin que Dios les da No me van a estar en el espíritu Aquí les canta amor Aquí sacan el colegir El pago con su cachalda ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video A mis cobrales Y como vez el video A la vez, a la vez, a la vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias!